El cantante anunció así en sus redes sociales lo que le ha ocurrido. Se puede apreciar que parte de su rostro no se mueve. Todo se debe a un síndrome. Un virus que ha atacado los nervios de su oído y su rostro, lo que ha provocado su parálisis facial. Uno de sus ojos no puede parpadear, lo que le produce sequedad. Tampoco puede sonreír y un lado de la nariz no reacciona. Las personas que tienen este síndrome han tenido una infección viral previa. Puede suceder con algún tipo de herpes, sarpullido, generalmente con varicela. Quienes lo desarrollan pueden tener el sistema inmunológico deprimido, estar bajo mucho estrés físico o emocional. Precisamente Bieber confirmó que tenía el herpes zóster, del que ya está siendo tratado y se encuentra en plena recuperación. Los pacientes que tienen el síndrome de Ramsey-Hunt que reciben el tratamiento adecuado, tienen una tasa de recuperación total del 70 al 75 por ciento. Una medicación a base de esteroides y antivirales. Justin Bieber va a utilizar este tiempo para descansar y poder volver al 100 por ciento, pero la recuperación podría tardar días, semanas o incluso meses.